Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, gracias por ver y comentar en estos ejercicios de escuchar las ruedas de prensa, normalmente los lunes, luego de la jornada, vamos a escuchar a Alfredo Arias, del Deportivo Independiente Medellín, un técnico que acabó de llegar, lleva 15 días en el equipo, le toca llegar, competir, llegar, competir, no ha tenido mucho tiempo de trabajar, ya la nómina estaba armada, salvo un par de entradas o salidas, él no ha tenido seguramente mucha posibilidad de obrar, entonces está ahí, a los trancasos, tratando, a los martillazos, tratando de armar un equipo, de armar una estrategia, tenemos un antecedente, lo que se vivió en Santa Fe y en el Deportivo Cali, donde hubo unas buenas maneras, donde los equipos intentaban por lo menos jugar, tener la pelota, atacar, no es de especular mucho, de meterse atrás, ya conocemos algunas maneras, el tema es si las va a poder implementar en el Deportivo Independiente Medellín, un equipo muy particular, porque tiene una nómina de nivel medio, de nivel medio hacia arriba, si se quiere, para el fútbol profesional colombiano, de una nómina que se habló mucho al principio de año, que venía con muchas incorporaciones, el tema de Ibargüen, que tiene a Deiner Quiñones, Ricaute, a C3, que tenía a Cambindo y a Pons, hoy solamente tiene a Pons, en fin, una nómina de la que se habló más, que yo creo que había mucha expectativa, por encima de lo que realmente es, porque sabemos la irregularidad de Deiner Quiñones, sabemos la irregularidad de Ibargüen, aparte que también es proclive a las lesiones, sabemos lo de Ricaute, que también es un jugador de mucho altibajo, lo de C3, que en medio del ecosistema que está, ha sido tal vez de lo mejor que tiene el Medellín, me parece que junto con Pons, una línea defensiva que es muy regularcita, los laterales que han sido un dolor de cabeza, incluso el arquero marmolejo que normalmente era figura, ahora se ve inseguro, entonces en una plantilla que hoy tiene muchas dudas, más dudas que certezas, llega Alfredo Arias y está tratando de implementar una idea, veremos, vamos a escuchar a Alfredo Arias y comentamos un poco de lo que mencionen, a ver, me voy a mover aquí un poquito a la mitad, para no taparlos a ninguno de los dos, escuchamos a Alfredo Arias. Buenas noches, profe, inicialmente quisiera hacerle la pregunta a usted, pues felicitaciones por la victoria, porque sabemos que en momentos tan difíciles donde el resultado apremia este de Oranímico, muy valioso, ya desde el trabajo del equipo, en el segundo tiempo lo notamos por lo menos desde afuera mejor, y creo que con C3 por un lado, cuando hace la variante y con plata el equipo gana mucho más equilibrio por las bandas y creo que se ajusta un poco más en el trabajo ofensivo. Sí, es una parte del análisis buena, sí, es verdad, ahí pudimos ser un poquito más profundos al ser amplios, le encontramos a ellos, no digo que oportunidades de gol, pero sí los llevamos a defenderse más. Más atrás. Lo que pasa es que plata va llegando y viene de una inactividad, al igual que Chaverra viene de una inactividad de seis meses, Diego Moreno de una inactividad de tres meses y medio, ahora es que llega en el club que aparte de la presión de venir a un equipo tan grande como Independiente Medellín, también está esa inactividad de fútbol, y pusimos a plata, bueno, en el momento que creíamos que nos podía dar algo más, sabiendo que incluso no está para esos minutos que lo pusimos. Están arriesgando, sí, ganamos en amplitud, sí. Enfrentaron a Junior, el equipo de Bolillo, que normalmente es un equipo muy metido atrás, muy defensivo, ya está la rueda de prensa también en el canal, para los que quieran verla, un Bolillo que yo creo que no va a seguir en Junior, yo creo que con esta manera de jugar lo van a aguantar dos, tres partidos, yo le puse ahí que creo que no pasa el clásico, si pierde obviamente, si gana pues va a seguir, porque en eso está soportado el trabajo de Bolillo, en ganar. Cuando no ganas, no tienes nada más, no te queda nada porque el equipo no llena, porque el equipo no se disfruta, incluso él mismo no lo disfruta, a todas horas haciendo caras, ya se le ve incómodo, chocando con la prensa, entonces eso te deja esa manera de jugar. Yo creo que lo de Alfredo, en lo que hemos visto, es un equipo que a pesar de que no gana, te deja buenas sensaciones, y eso te da un compás más de espera, a nadie van a esperar perdiendo siempre, juegue como juegue, pero cuando hay unas mejores maneras, un equipo más agradable, que se disfruta, que te invita a ver, que te tiene la pelota, que los jugadores tienen creatividad, así no gane, uno queda con algo, y le pasó a Gamero, en Millonarios no ganaba, pero el equipo se soportaba en un buen juego, le pasa también a, no sé, Alejandro Restrepo en Pereira, el equipo quedó campeón, pero cuando no queda campeón, te juega bien, fue y le plantó cara a boca, en fin, así no tenga los logros, entendiendo pues el contexto de cada uno, y de que el Pereira no está obligado siempre a ganar, casos otros como los de América Nacional, Millonarios, pero te juega, y te deja como ese saborcito, bueno, listo, no se ganó, pero se está intentando, se juega bien, es alegre, va para adelante, tiene la pelota, y no, está colgado los palos, metido atrás, que también le ha pasado a Nacional, Nacional quedó campeón con el arriero, y Pedro, con una cuota altísima de suerte, pero altísima, y cuando quedas campeón así, de pronto te queda el título y no te queda nada más, que fue lo que le pasó a Nacional, y cuando pierdes, imagínate, nada te queda, y ahí es donde el hincha queda con esa sensación de que se tienen que ir todos, nada de esto sirve, entonces vamos a escuchar a Alfredo, él dice que están arriesgando un poquito lo de plata, ¿por qué? porque la mayoría de refuerzos que llegaron al Medellín, o contrataciones, todavía no son refuerzos, vienen de estar mucho tiempo parados, o de estar recuperándose de lesiones, entonces terminan siendo una incertidumbre, y los tienes que utilizar poquitos. Profesor Alfredo, Víctor Moreno, buenas noches, soy Laura Osorio de Al Rojo Vivo Radio, mi pregunta para usted profesor es, es claro que tiene poco tiempo de trabajo aún, pero qué cosas ya usted le ve a este equipo que son su trabajo, cosas que usted le quiere imprimir al equipo, y qué cosas cree que todavía le falta para que sea su equipo ideal, y para Víctor, hoy lo vimos con José Ortiz, qué características cree que tiene su compañero que lo potencian a usted en la saga, y cómo usted también potencia a su compañero, qué características tienen ambos que ayudan a potenciar a la saga de Independiente Medellín. Las preguntas son bravas, porque, bueno, ahorita lo comentamos. Usted habló arrancando la pregunta desde poco tiempo, y esa es la otra parte del análisis que digo, que a veces nosotros llegamos y en la misma semana no hubo que competir con San Lorenzo, ¿verdad? Y en 12 días, hoy hace 12 días del partido de San Lorenzo, jugamos 4 partidos, viajando a Argentina, que todos ustedes saben que lleva un día para llegar y un día para volver. Prácticamente no hemos entrenado. Yo, si soy algo, es entrenador, o si me gusta hacer algo, es entrenador. No seleccionador. Y no he podido entrenar. ¿Qué veo en el equipo que me muestra cosas que podamos aportar? La solidaridad, el esfuerzo. El otro día lo destaqué cuando empatamos un partido con equidad, y fui a ellos y les dije, este punto lo vamos a anotar, a ver si perdimos dos o ganamos uno. Y hoy otra vez, jugamos contra un rival, es un rival muy bueno, que tiene en cancha a uno de los cuerpos técnicos mejores, más laureados y jugadores que... Más laureados y mejores. Cuando uno entra uno y sale el otro, no sabe cuál es mejor. La plantilla sí es mejor que la del Medellín. Y mi equipo compitió y se impuso. Eso sí reconozco, creo, de mi equipo, de los equipos que yo quiero dirigir. Que no se rindan. Que luche. A uno le puede ir mal, puede jugar mal, pero lo que no debe es rendirse. Ese espíritu de lucha que tiene Pons. Pons es genial, porque no te niega nada. Qué jugador honesto ese. Ojalá uno con 10 Pons se va y se juega el torneo que sea. Y bueno, ellos hoy lograron otra vez un muy buen resultado de cara a enfrentar el campeonato que, lo dije antes del partido, no importan los primeros 100 metros, ¿verdad? Aunque uno quiere estar siempre primero los 100 metros, importan los últimos. Y esta es una carrera de 10.000 metros. O sea, tenemos que ir construyendo sobre estos resultados, sobre la localidad. Y el 1.000 metros es imposible, pero vale la exageración. ...hacer respetar la localidad. Sobre contagiar a nuestra gente. Nosotros somos los encargados de contagiar a nuestra gente y que tengan el ánimo y el deseo de venir a alentar. Y hoy alentaron, seguramente con la impaciencia que generaba la falta de resultados de hace un tiempo para acá. A mí yo cuando escucho la tribuna alentar y decir un poco más de huevo, ojalá que un día empiecen a decir un poquito más de juego. O sea, porque huevo... ...no falta nunca en un equipo como Independiente Medellín. Lo que necesitamos es jugar más. ¡Ay, papá! Volvamos a escuchar este pedacito. No, a mí me gusta este señor porque habla bien. Desde el Cali ya lo conocíamos y desde Santa Fe. Puede que sean los resultados, pero habla bien. Es un profesor. Te quiere enseñar cosas. Tiene una filosofía, una idea de juego, una idea de vida, de ver las cosas y sobre todo el fútbol. Entonces aquí dice... Sí, muy bueno la gente y que pidan huevo, 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 pero... ...por qué mejor no pedimos juego. Que un día empiecen a decir un poquito más de juego. ¡Uf! O sea, porque huevo... Mete cualquiera. Correr corre cualquiera. No falta nunca en un equipo como Independiente Medellín. Lo que necesitamos es jugar más. Y a veces se valora más ese que corre y mete y choca que el que juega. Y hay que equilibrar un poquito de las dos. Por eso a mí me encanta lo de Pons. Corre, lucha, mete, entrega. Pero también es un tipo que hace goles, que te para bien la pelota, que la controla, que pivotea. Que la parte del juego la hace bien. Hola, noche. Víctor Moreno. Mi característica son de... Normalmente el jugador no nos dice mucho. Yo pienso que la mayoría de los jugadores no hay que ponerlos a hablar mucho cuando no están preparados para hacerlo. Y pues creo que Víctor Moreno va por ese lado. Sí, claro, con la pelota, darle esa seguridad al equipo desde atrás. Con José, con Palacio. Creo que somos de casi la misma característica. José es muy rápido. También es muy inteligente. Y yo creo que vamos a hacer un buen complemento. Para lo que quiera el profe. A mí me gustaron los dos. A mí me gustó, más que con Palacio, me gustó más Ortiz y Víctor. Ya Víctor por su perfil. Porque estaba con perfil cambiado y me parece que se desacomodó un poquito. Es mejor tener firme a Víctor Moreno, que organice él. Y Ortiz en velocidad, lo que está diciendo Moreno. Con Palacio, o sea, Víctor con José o José Palacio. Aquí somos un equipo y bueno, creo que estamos para eso. Para lo que quiere el profe y hacer las cosas bien. Esto ya es casete. Pero sí lo vi mejor. A él, a Víctor Moreno, puesto más aplomado por su perfil. Y a Ortiz. Y a Ortiz metiendo, chocando, corriendo. Parece que los vi más organizaditos ahí. Sin que todavía sea bueno, pues. Profesor Álvaro Arias y jugador Víctor Moreno. Les habla Juan Pablo Rojas. Y aquí en 3D Múnera, Ismán Radio. Para el técnico, lo importante, cómo valora el gol de Luciano Pons. El tema del Mincetre. Cómo está. Y la tercera es Diego Moreno. Por momentos, Jaime Alvarado también en esa zona de marca. Y Daniel Torres. Cuando usted ha hecho ese 3 en la mitad. ¿Por qué al equipo se le llega más? Teniendo en cuenta que la idea es tener posición. Y marca, gracias. Y para Víctor. Es muy difícil de entender esas preguntas. Vamos a volverla a escuchar. Vamos a volverla a escuchar porque ahí se revolvieron un montón de cosas. Yo creo que el entrenador termina respondiendo porque hay que responder. Y más o menos de lo que coge, arma por ahí la respuesta. Entonces, Jaime Alvarado también en esa zona de marca. Y Daniel. Un poquito más atrás. ¿Cómo valora el gol de Luciano Pons? Bueno, ¿cómo se valora el gol de Pons? Esa sería una. El tema del Mincetre. El Mincetre, dos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Físicamente, lesión, golpe anímico. Bueno, es abierta. La tercera es Diego Moreno. Por momentos, Jaime Alvarado también en esa zona de marca. Y Daniel Torres. Cuando usted ha hecho ese tres en la mitad, ¿por qué al equipo se le llega más? Teniendo en cuenta que la idea es tener posición y marca. La tercera sería sobre la zona de volantes, la zona de recuperación o esa zona de primera línea donde han estado Alvarado, Torres, Loaiza, alguno. Y que a veces cuando pone incluso tres, le terminan llegando más. Víctor Moreno, como ese trabajo también del día de hoy de fortalecer la zona defensiva. No solamente en esa sociedad que se viene entrando con José Ortiz, sino también con Lézer Chaverra. En el momento que ustedes tienen que ir a recurrir a ayudarle a los agueros centrales y a los volantes de marcas, ¿cómo va ese trabajo? Gracias. Ahí no hay mucha pregunta para el jugador. ¿Cómo va ese trabajo cuando hay que ir a ayudar a los compañeros? Perdón, la idea no es criticar al compañero, pero sí a veces hay preguntas que son complejas y mire que el que recibe la pregunta le cuesta responder, porque no sabe por dónde meterse. Nosotros elegimos poner esos tres porque a mi gusto Deiner estaba muy cansado. Deiner Quiñones. Un golpe en estos días en el tobillo y yo no lo veía bien, él quería seguir, pero yo no lo veía bien ahí. Y ya necesitábamos, estábamos ganando. Y lógicamente con la calidad de jugadores que tiene enfrente, se iban a venir. Entonces, lo que hicimos primero fue un 2-1, o sea, Torres, Alvarado, delante de ellos, Diego, tratando de ver si podíamos controlar un poquito el juego de ellos. De atajarlos. Y después ya con el cansancio, algún golpe que tenía Daniel, opté por fortalecer ya el área con tres, poniendo a John. Siempre digo, los cambios los hacen buenos quienes entran. Los jugadores. Se hacen buenos o no. Ningún técnico hace un cambio para desmejorar el equipo. Voy a hacer cambios para perder. Eso no pasa. Si pasa una vez en la vida, habrá alguna razón por ahí de fondo. Pero normalmente usted hace un cambio intentando mejorar algo, intentando controlar algo, porque vio a alguien cansado. A veces porque te dicen, profe, este jugador se va a romper. Este jugador hay que sacarlo ya. Porque las mediciones y las cargas y todo lo que se maneja hoy, pues eso no lo controla el entrenador. Entonces él mismo decía lo de plata. Estamos poniendo a plata sabiendo que no lo deberíamos de poner. Como el fútbol. Nos preguntan mucho a nosotros, pero la respuesta está en los jugadores. Los importantes en esto, en este juego, han sido y serán los jugadores. Nosotros gestionamos un plantel tratando de tomar las decisiones, decidiendo quiénes juegan, quiénes no, quiénes entran, quiénes salen. Pero el juego, por sí, siempre finalizan los jugadores. Hoy los jugadores ganaron tres puntos, se mantuvieron en estos dos partidos que vamos jugando en el campeonato invictos y nos dan un aire de esperanza y contagio de afuera, de adentro hacia afuera, que es lo importante también. Invitar a la gente. Siempre el valor del gol es importante, pero vos sabés que yo, si valoro algo de Luciano, es exactamente todo lo que pasó antes del gol y después del gol. Total, la entrega, la lucha. Es un machacho que se entrega por el equipo como pocos delanteros lo hacen. Para mí ese tendría que ser el capitán. Y que te cuesta sacarlo de la cancha, a pesar de que él jugó todos los minutos desde que hemos llegado, en 12 días, 4 partidos con viaje, y no era sustituido, él había jugado todo el tiempo. Es un jugador de más de 30 años. Yo sabía que lo tenía que sacar porque tenía que ir a lesionarlo, pero entrega tanto, da tanto, exige tanto que no lo querés sacar. Y sí, lo estuve, cuando venía el cambio de C3, él era el cambio, pero bueno, C3 se cansó antes y él tuvo que mantenerse. Valoro su gol, pero más valoro la actuación que tuvo en todo el resto del partido. ¿El gol termina siendo un plus, una consecuencia? C3, sí, cansancio, mucha fatiga. Al principio, como yo es el profe, no hemos tenido tiempo de trabajar. Somos una línea defensiva nueva con nuevos compañeros, como lo es Leysen. Todos nuevos y sin cada vida. Y bueno, hemos ido a la teoría, en el tablero, hemos tratado de seguir lo que quiere el profe. Hoy, más que nunca, tratamos de tener la línea más junta con los volantes para ser un poco más agresivos. Yo creo que ahorita vamos a tener tiempo de trabajar y cada día yo creo que nos va a venir mucho mejor. Increíble que la sala de prensa de Medellín, uno de los estadios más importantes del país, más grande, más remodelado, con más práctica le han metido, tiene un sonido tan malo, tan deficiente. Empezó sonando bien, muy mal, después muy estallado, ahora muy suavecito. Profe, buenas noches, les habla Andrés Ortiz. A ver si está mejor el micrófono de los que preguntan, que de los que contestan. Buenas noches. Buenas noches. Para preguntarle un poquito más por el juego, por el inicio salida de juego, que desde mi percepción, Medellín se vio un poquito incómodo en eso. Le costaba quizás a los centrales encontrar a Loaiza, a Daniel, si usted también lo vio de esa manera. Y más que era un junior que no hacía una precisión tan asfixiante. Preguntarle a usted cómo lo vio, si lo vio de esa manera, y qué le hace falta a Medellín para tener una salida de juego mucho más limpia. Y para Víctor, por el mismo hilo, si ustedes también lo sintieron así, que les costaba mucho encontrar a los dos mediocentros, porque se veían pases muy laterales. Lateralizaba mucho entre José, entre Chávera y usted. ¿Cómo lo vieron desde adentro? Gracias. O sea, es la misma pregunta para los dos, ¿verdad? Bien. No te esforzaste mucho. No, no lo queme, profe. No lo queme, profe, que la pregunta es buena. Y normalmente este muchacho, no sé quién es, pero reconozco la voz de alguna rueda de prensa, hace preguntas de fútbol. El profe lo quemó ahí. ¿Verdad? Toda la noche para hacer la misma pregunta. Bien. Toda la noche para hacer la misma pregunta y se ríe el profe. No, profe. ¿Qué necesitamos? Tiempo, para que veas esa salida más clara. Yo igual creo que, y rescato que, a pesar de que no podíamos hacerlo, nunca dejamos de intentar. Y nosotros, hoy yo observé, y los jugadores mismos decían antes del partido, la cancha está espectacular. Estaba rápida, mojada. Lamentablemente, a veces no entrenas en la misma cancha. Y eso te condiciona. Esta cancha de hoy estaba rapidísima, rapidísima para nosotros. Porque no tenemos esa misma cancha, sinceramente. Y lo hablamos en el entretiempo. De empezar a jugar más suave la pelota, de tranquilizarnos un poco y no pegarle fuerte el pase. Porque en ese afán de pegarle el pase fuerte, recto, los controles nos costaban dos veces, o dos tiempos. El equipo yo igual intentó. En el primer tiempo, incluso, a pesar de eso, nosotros logramos, creo que ganamos dos jugadas muy buenas. Una termina en el palo de travesaño de Pons, y viene desde atrás. Sucesión de pases. Salidas, si algo yo pido a mi equipo, es que nos vamos a equivocar. Pero que sigamos intentándolo. En algunas, tratamos de sortear, de jugar largo. Y normalmente esa pelota, como ya lo han dicho muchos antes que yo, vuelve más rápido. Y acompañada por los rivales. Ahora te toca a vos contestar esa pregunta. Vuelve y le tira al que preguntó. Tiene razón, Alfredo, cuando dice, no es la misma cancha en la que entrenamos. Y este es el llamadito para Raúl y para los administrativos, el presidente Osa, a mejorar las condiciones de entrenamiento. Quiere decir que la cancha donde entrenan, de pronto es un poquito más seca, un poquito más larga. Entonces, de pronto, acercarla a esa cancha en la que se juega. El tema es que, Alfredo, la cancha de la Atanasio es una de las mejores del país. Entonces, cuando vas a Barranca, Pasto, a Neiva, a Chico, a Boyacá, no vas a encontrar las canchas en mejores condiciones. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Ahí ya es un tema técnico y de sensibilidad del jugador. Él hablaba ahorita de la intención de pase, la tensión del pase. Ojalá poder hacer algún día un programa y poder mostrar videos o en una cancha mostrar el tema de la tensión de los pases. Esa intención que debe llevar un pase. Él decía, a veces damos esos pases muy tensionados y necesito dos controles para poderme acomodar, para poderlo recibir. Y a lo mejor, en una cancha tan rápida, con un toquecito, la pelota se va rodando y me llega al pie. Entonces, eso parece embobaditas, parece en detalles, pero eso lo siente el jugador y más cuando la idea es elaborar. Botero hablaba, el técnico anterior, Botero hablaba mucho de ese momento con balón, de que ese momento con balón fuera mejor y ese momento para que sea mejor necesito buena técnica, una buena cancha y que los jugadores tengan esa sensibilidad para pasarse la pelota. Omar, ¿qué dice el jugador? En el inicio del partido, el profe nos planteó hacer una salida de tres, donde Londoño tomara más altura y bueno, eso lo intentamos, tratamos de jugar los tres para encontrar a los volantes. Yo creo que ellos, interpretaron muy bien ellos a los de Junior, cada vez que la pelota iba a los dos compañeros externos, José y Chaverra, se activaba Vladimir y se activaba este palo rojo. En un momento yo le digo a Marmo, bajemos a Londoño para hacer salida de cuatro porque el profe también nos lo dijo. Si no encontramos, mira, después se con tres, pues hacemos un cuatro contra dos. Mire que interesante lo que explica el jugador. Hacíamos salida, cuando tenía la pelota de Marmolejo, hacían salida con tres porque Londoño se iba, pero cuando iban a hacer esa salida con tres, se activaban rojas con uno y Vladimir con el otro. Entonces los apretaban, quedaba el arquero más uno de los defensores y se hace difícil. Entonces, en algún momento dice Víctor, cuando identifique eso, le decía a Marmo, jalémonos a Londoño para hacer salida cuatro contra dos, para tener superioridad. por eso hay que escuchar a los jugadores. A veces no hablan de la mejor manera, no se expresan bien, pero entienden el juego y eso es importante escucharlo. Intentamos, en un momento nos equivocamos también queriendo la tira larga, pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para trabajar porque no hemos tenido tiempo de trabajar y bueno, yo creo que más adelante se van a ver los resultados. Terminaron siendo muy buenas las dos respuestas a la misma pregunta. Finaliza la rueda de prensa del Deportivo Independiente Medellín. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Terminamos rueda de prensa del Deportivo Independiente Medellín que terminó el partido, pues se lo ganó al Junior y hombre, va a tener tiempito de trabajar Alfredo Arias el próximo fin de semana. Seguramente no van a jugar. El partido del miércoles por Copa frente al Pasto no se va a jugar. No se va a jugar el fin de semana frente a Santa Fe. Esto hay que esperar pues confirmación, pero parece que no se juega. Entonces tendría tiempito de trabajo. Además, porque el siguiente partido sería frente al Envigado en casa. Entonces no va a tener viaje tampoco. Veremos cómo sale la situación. Si usted tiene algún conocido amigo del Medellín, compártale el video y véalo, véalo. Nos encontramos en cualquier momento. Todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie.